A que onda gente de youtube Cheto me mató, mi pex Lo bueno es que sacamos el sniper del mapa Vamos a ver que está el sal en esta partida La verdad es que no soy muy buena Y menos creo que todos sus compas son pros Este rato es muy pro el de Electro, Cheto La verdad es que es un buen jugador, la verdad Esta guay me la roban, creo que sí Maldita suerte del SIDA No puedo contra nadie, maldita Cheto Se echó la doble Maldición, ese ingenio es muy bueno La verdad No por nada miro sus videos Maldito Electro, Cheto También los otros ingenios que si no son muy buenos Maldición, van a matar desde allá Qué asco Y nada más Cheto me está matando a mí Ah, creo que ya agarraron el flan de la partida Soy yo, ¿no? Venga, tengo que matar a alguien que sea una vez en esta partida Podría morir tranquilo si lo mato alguna vez Estaba one shoot, pero viene a estar aquí Maldición, qué suerte tan asquerosa tengo Se los juro Qué asco, se los juro No puedo matar a nadie, venga No puede ser que partida tan salada Yo tengo el rato que nos juega todos contra todos, la verdad ¡A fuerza! ¡Tenemos a uno! Pero eso ahorita me va a matar ¡Ah, maldición! Bueno, al menos ya maté a uno, venga Ya nos vamos a quedar en ceros ¡Ja! ¿Pero es contratado sin colisión? ¡Claro que sí! Este bote se echó triple, creo No sé qué sido No puede ser más que cocinarlo ¿Ven quién encuentro aquí? ¡Maldición! Vengo esperando por la espalda Tengo un mal presentimiento de esto Creo que sí ya me caían por el otro lado Tengo un poco de mala suerte en esta partida, se los juro Ya van a tener los cohetes de seguro O sea, si podemos agarrar algo de perdida Milagro que el Cheto no va ganando O no se confíen con este engendro Porque siempre Tú no con Cheto ¡No, quédate allá! ¿Qué haces? ¡Maldición! Te lo juro Nada menos Ah, no, no lo han matado Maten a Cheto Que si no remontan las partidas bien asquerosas Se los juro Bien, perfecteando Amigo Electro, Cheto Perfecteando Esa de todos No con los cohetes, claro que sí Uy, creo que lo cociné Un Cheto con cohetes Más peligroso todavía Se los juro Vamos a ver si podemos con el triple de perdida Hacerle cosquilla Sin que no está aguantado ¡Oh, maldición! ¡Qué asco! Me mataron por la espalda ¡Qué mala suerte, se los juro! No puedo creer tan salado en esta vez ¡No el sniper! ¡No el sniper! ¿Qué les puedo hacer con el sniper? ¡Amaralo! ¿Cómo dejámoslo? ¡Oh, Zarrata no se mueve! Vamos a aprovechar, claro que sí Y de dos tíos lo matamos Somos la ocha ¡Ja, ja, ja! ¡Que no le di! Te lo juro que ya me está esperando por la espalda ¡Maldición! ¡Va otra vez a las paredes! ¡Qué asco! El tal Bank va ganando Cheto, creo que no se está rifando tanto Además, si empieza a salir siempre las ganas Se los juro Ya no sé ni qué onda Espera a ver ¡Fuck! ¡Qué mala suerte! Bueno, me están ganando todos los duelos también Vamos a aumentar un poquito la sensibilidad Porque estos vatos juegan muy locos Se mueven como el SIDA Partida tan movida, se los juro Está difícil jugar contra estos enganos Como otro nivel A ver si que se matan Vemos el Sniper No sé si puede ver a alguien aquí Fav ya trae el Cheto Todo el power ¿Lo dejó aguantar a esa rata? Es que me van a robar Creo que sí No me sorprendería Me están disparando por la espalda Vale, ratas ¡Oh! ¡Oh! ¡Mate a Cheto! ¡Claro que sí! ¡Hermace! ¡Oh! ¡Fuck, nigga! ¡Oh! ¡Qué buen noscop! Le matimos al Cheto Un Sniper Y luego un golpe en la cara Creo que sí Ya puedo lo morir tranquilo, señores Ha valido la pena jugar esta partida ¡Ja, ja! En medio del guacamole Pero ya puedo decir que lo maté alguna vez Maté a mí No lo Cheto Claro que sí ¡Ja, ja! Se están matando entre todos ¡Oh! ¡Qué buen Sniper La verdad Se los juro Ya puedo morir tranquilo A ver si podemos matar a una aquí Afuera se encontró una Wanshot Pero me pilló Olipex El Cheto va a tres kills abajo del líder No me digas que le van a ganar la partida Y él mismo la hizo La verdad Alguien en cueva No veo a nadie Está guay No puedo robarme a uno Este maldito Wanshotra triple No sé qué sí Es muy bueno también Se los juro Ya viene por mí esa rata Creo que estoy rodeado Me van a obligar a salir Va a ser uno Otro Va a ser uno Otro Tocado y me lo van a robar ¿Qué dueño? Maldición Que maldito humano sirve ¡Qué asco! Mejor le bajamos poquito Porque si no Ya no puedo atinales Ni un maldito tiro Se los juro No Cheto No, no, no No, no, no Tranquilo Tranquilo No Chale Es muy bueno la verdad ¿Qué puedo decir? Son muy buenos todos ellos La verdad No puedo pelear muy bien Contra estos engenos Son demasiado buenos para mí Es como otro nivel Pero venga Vamos a hacer un esfuerzo Que no se murió No me haga así Esto Qué mala suerte Iba a ver si ha muerto Llega hasta rato Y me encuentra cocinado En Ipex No me digas que el Cheto remonta Porque me doy un balazo Sobre si cocinamos Alguien de pura chiripa Por ahí Vienen atrás de mí Vienen por todos lados No Dice que quería ser una ninja Pero no Que se va a andar comiendo Las ninjas Cheto Es un pro de la hostia Y con cohetes Y con cohetes Tragas Repartiendo cidas Con cohetes Pero perfecteándose No madre No me digas que ya la voy a remontar Ya van primero Maldacido Ya lo mataron Fuck A fuerza nos robamos Milagro No los veo Pero ya llevo 22 El Cheto Tengo miedo Jugando con Electro Cheto Creo que sí Contra Electro Cheto Se ha echado la doble Maldacido Es un pro Se los juro Tiene toda la suerte Y sabe cuándo atacar Que lo pillé Miren eso Que asco Ese era mío Se los juro Que mala suerte Se los juro Eso es muy bueno Bueno que no vamos a hacer Al menos jugué Contra Cheto A ver que tan lejos estoy Ya pude ver la diferencia De niveles Que igual la remonto Es un pro Bueno espero que les haya gustado El video Si fue así denle a like Y suscríbanse Ya nos guachamos En un nuevo video Cámara